Y esto es para todas las lolitas de la humana Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila lola la coquetera Bailando plena está Lola que lola lola la coquetera Los músicos le gritaron que rompen, rompa la tumbadera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila lola la coquetera La plaza se está llenando, todos son gente de la candela Porque ella estaba bailando, que Lola y Lola la coquetea Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena, que baila Lola la coquetea Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena, que baila Lola la coquetea Estaba bailando plena, que Lola, Lola la coquetea Los músicos le gritaron, que rompe, rompe la tumbadera Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena, que baila Lola la coquetea Negrita, ten más cuidado cuando festeje la tumbadera Que se te rompe la tanga, comanda, Lola la coquetea Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena, que baila Lola la coquetea Ay, 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 qué sabor Pero viste cómo hizo Blup Y escuchar, hombre Ay, ay, ay ¡Sube! ¡Sube! Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena, que baila Lola la coquetea Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena, que baila Lola la coquetea ¡Uh! ¡Claro que sí! Esto es... ¡Como de acá!